Quiero invitarte a conocer la vida que imaginé Donde no existe el dolor y cabe un río de amor Si me ayudas a aprender a mirar, yo te prometo enseñarte a soñar Quisiera mostrarte el corazón que buscas Vení conmigo, quiero invitarte a respirar Un aire de libertad Vivamos esta ilusión Toda la vida de a dos Sé que hay un cuento para compartir Donde se escribe una historia feliz Quisiera mostrarte lo que quiero decir Vení conmigo Para vos este amor Si me das un mundo mejor Todos mis sueños te doy Te doy Para vos este amor Y yo escribo en tu corazón La letra de esta canción Nuestra canción La letra de esta canción Conmigo Gracias por ver el video.